¡Sensación! ¡Sensación! ¡Aca, aca! ¡Sensación! ¡Y Sabadelle! ¡Votro! ¡Sensación! ¡Bailes y jaripeos batocinos! Germán Trujillo en Camina Y vámonos pa'l baile Y esa raza de aguas calientes El más perrón Zacatecas Pistolero Y esa raza de Oaxaca Puebla Sensación la hace Gente bonita de Acolman Otumba y Teotihuacán Pistolero ¡Ay, ay, ay! Rugar En acción Y esa raza de Guanajuato Y Ecatepec Sensación Láser